Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, a ver, ¿qué te parecen las explicaciones justamente que han dado desde Madcool? Bueno, lo que viene a decir la empresa es que los responsables de que esto haya ocurrido son su proveedor tecnológico, es decir, que el fallo no lo han cometido ellos, sino la empresa que tienen contratada para albergar datos en una página web, y que fue todo muy rápido y que se solucionó, y que fue fruto no de un hackeo, no de alguien que estuviera haciendo cosas raras, sino de que la propia empresa tecnológica cometió un error a la hora de actualizar datos, de actualizar protocolos. ¿Eso le eximiría de una multa? No, no le eximiría de ninguna multa, está dando una explicación, está intentando quizás trasladar un mensaje de tranquilidad sobre toda la gente que piensa que le han hackeado, entre comillas, la entrada, es decir, que cualquiera se ha metido en la web, ha modificado sus datos personales, y la pulsera ya no le va a llegar al beneficiario, sino a otro, dice, eso no va a ocurrir. Bueno, ya veremos si es así, pero de cualquier manera ha sido un fallo importante en materia de seguridad informática y protección de datos tiene que investigarlo, por eso nosotros hemos presentado una denuncia este mediodía. ¿Qué datos se han visto comprometidos de verdad? O sea, al final, para la gente que nos esté escuchando, que haya comprado su entrada y que esté preocupada por este caso, ¿hasta qué nivel ha llegado esta desprotección? Bueno, según lo que cuentan los usuarios, todos los datos. Se podía acceder a la ficha de usuario y modificar la información, con lo cual tú veías qué datos había y podías retocarlos, con lo cual estabas visualizando una información teóricamente protegida. La empresa habla de tranquilos que los datos bancarios no han estado expuestos. Mira, sinceramente, imagínate que fuera una cuenta bancaria. ¿A mí qué más me da que mi cuenta bancaria se conozca la numeración? Es que me da igual. Cualquier empresa me puede cargar dinero en mi cuenta bancaria, yo miro todos los días o cada varios días la cuenta y si es un cargo incorrecto, lo he hecho para atrás. Otra cosa es que se vienen datos relativos a tarjeta de crédito. Absolutamente todos los datos de una tarjeta. ¿También incluiría la contraseña? No. Las contraseñas, además, tienen un sistema ahora, un protocolo de doble autentificación, por el cual, aunque yo risto, tuviera tu tarjeta de crédito, si intento hacer una compra en tu nombre, te va a aparecer a ti, mejor dicho, en tu móvil, un mensaje en pantalla diciendo que estás intentando hacer una compra. Lo confirmas, con lo cual, en el fondo, da igual que se hayan expuesto o no datos bancarios. Lo importante es que se hayan expuesto datos en una web que, teóricamente, tenía que ser segura por cumplimiento de una normativa europea. Has dicho que desde Facua vais a denunciar. Sí, lo habéis denunciado ya. Lo habéis denunciado ya. Y, aparte, ¿la empresa se ha puesto en contacto con vosotros para daros algún tipo de explicación? No, pero en principio, vamos, imaginamos que en las próximas horas contactarán con nosotros para trasladarnos el mismo mensaje, el mismo comunicado que han hecho público. De cualquier manera, es cierto, o queremos creer que es cierto, que esto dura unas horas, que el fallo ya no existe, que se corrigió en cuanto detectaron. Pero, claro, es que no hablamos de diez segundos o de cinco minutos, hablamos de varias horas con datos expuestos en los que la gente, a través de redes, a través de Twitter, sobre todo, decía, oye, con pantallazo, que me estoy metiendo en mi ficha y una vez que actualizo, veo los datos de otra persona y de otra y de otra y de otra. Ese es el fallo importante, pero igual, por muchas explicaciones que den, la Agencia Española de Protección de Datos tiene por fuerza que abrir una investigación. La empresa, efectivamente, se tiene que dirigir a todos y cada uno de los compradores de entradas que hayan sido afectados potencialmente para decirle, oye, ha habido un fallo de seguridad. Que sepas que tus datos han estado expuestos. Porque es obligación legal también dar una información en ese sentido. Y ya veremos si la agencia entiende que esto era algo imprevisible, inevitable, y que, bueno, les ha tocado y que no hay multa de por medio, o que el protocolo de seguridad tecnológica que tenía MADCUL a través de su proveedor era cutre y eso no se puede perdonar. Eso puede implicar una sanción, por pequeña que sea. Y que, seguramente, a ver, Rubén, no os pongamos estupendos también. Por un par de entradas VIP, igual les retiráis la demanda. Podría, podría haberse. Pero, bueno, la negativa, ¿no?, de la organización hará que sigamos con este tema día a día hasta que llegue el concierto. Gracias, Rubén Sánchez. Como siempre, un placer. Nosotros... Nosotros...